¿Usted forma parte o era asociado de ANC? Yo soy asociado de la ANC, de la biblioteca de mi barrio y del videoclub. Bueno, me interesaba solo ANC. Sí, ANC también. Muy bien. Y es diputado por Esquerra Republicana. Sí, la verdad es que si ve la tele verá que sí. ¿Puedo preguntarle si tiene conocimiento del contenido de la hoja de ruta? ¿Tiene usted conocimiento del contenido de la hoja de ruta? La verdad es que no tengo ni pajolera idea de qué me está diciendo. Hoja de ruta, nosotros lo que intentamos es que la gente votara. Le quería preguntar si, estando presente ante la consejería que el día usted tuvo conocimiento, de que la comisión judicial tuvo que salir por un edificio colindante. Reiterando con muchísimo respeto al tribunal que me parece una vergüenza que ustedes estén aquí como partido xenófobo, racista. Vamos a ver, señor Rufián, por favor. Señor, no tiene sentido que repita lo que ya ha dicho y que el tribunal le ha escuchado y que ha quedado grabado. Por si no había quedado claro. Le ha hecho una pregunta muy concreta a la Acción Popular. Si usted tuvo conocimiento como testigo privilegiado de los términos en que tuvo que salir la comisión judicial. ¿Tuvo conocimiento, sí o no? ¿Se contesta con un monosílabo? No, es una fake news como que el castellano está perseguido en Cataluña. ¿Veo conocimiento, sí o no? ¿Se contesta con un monosílabo? ¡Cállate! ¡Cállate!